¡Suscríbete al canal! 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 Recuerda que se ha avanzado, y yo le digo el patrón que se ha avanzado. Y yo con la que llevar oferta, a mi pistola lo respetan por influencia. El recorrido de un amor tan verdadero, es un recuerdo de su amigo. ¡Gracias! 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 ¡No puedo acercarme! ¡No puedo acercarme! Buen cable. Alguien, 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 alguien. ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Aquí! 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 ¡Mónica! ¿Qué te hizo con chaviar? ¡Mónica! ¿Qué te hizo con chaviar? ¡Com chaviar! ¡Mi chaviar! ¡Mi chaviar! ¡Ahí es la chaviar! ¡No te quedas! ¡¿Qué te hizo con chaviar? ¡Helio! ¡Helio! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Sí! ¡No, no! ¡Gracias!